De vuelta amigos, hoy en un show con Tutti hablando de acrobacias modernas. Y bueno, claro, hay diferentes tendencias y llaman la atención y en el mundo más y más personas empiezan a ejecutarlos, a hacerlos, a disfrutarlos, sobre todas las cosas estoy segura que se disfrutan muchísimo. Es el momento de hablar del tricking. ¿Lo ha escuchado usted? Vea de qué se trata. ¡Suscríbete al canal! Y para eso me da mucho gusto hoy recibir a nuestros invitados. Él es Tony Tobías y Frankie Tobías. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Qué gusto. Gracias. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Yo también muy contenta, con un poquito de miedo por lo que me van a poner a hacer. Dios mío, Dios mío. Y también estoy junto a Ale Tobías y Andrés Ea. ¿Cómo están chicos? Mucho gusto. Gracias por estar hoy con nosotros. Voy a empezar contigo Ale y Frankie para que me cuenten un poquito del tricking. Perfecto. ¿Desde cuándo empezaste tú con el tricking? Bueno, nosotros pues somos tres hermanos. Eso dicen mis papás, pero... Sí se parecen. A ver, sí se parecen. Desde corta edad pues mis papás decidieron pues inscribirnos a una academia de karate. Actualmente pues nosotros somos practicantes, somos cintas negras en lo que es Kempo, cinta azul en lo que es Jiu Jitsu. Porque pues se mezcla el arte marcial junto con breakdance, gimnasia olímpica, cualquier movimiento pues tratamos de acoplarlo. Y pues esto se originó en Los Ángeles, California, por el año ahí por los noventa, cuando uno había que hacer presentaciones, demostraciones de karate. Normalmente una presentación de karate como, uuuh, uuuh, y era como un poquito, y uno quería ver más como Jackie Chan y Tastudo Ninja. La acción, la acción. La acción, entonces este, pues de esa manera fue que empezó a evolucionar el pateo, un poquito más acrobático en el aire. Y pues ahora es impresionante lo que se puede ver, y en el día de hoy pues en el show con Tutti lo van a ver más tarde, así que quédense. Sí, Ale, ¿cuánto tipo te lleva a aprender todo esto? Bueno, todo depende de la habilidad, y si uno empieza solo o empieza con maestros. Por ejemplo, nosotros nos tocamos empezar solos, entonces... ¿Cómo se enteraron ustedes del tricking? ¿Qué dieron? ¡Ey, eso! Pues un día estamos... Bueno, yo me enteré porque un día vi a mi hermano afuera en el patio tratando de hacer una patada, y él vino ahí, y no le salía, y la hacía así bajo. Y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Le dije yo, estoy haciendo una 540, tengo que caer en un pie. Tengo que caer en un pie, me dice, eso es fácil. Le digo yo, ¡hacelo! Me dijo. Entonces yo, ¡ah! Y me caí, pero desde ahí quedé enamorado del tricking. Y él lo vio en un torneo de karate. Estaban pasando las cartas, y él era cintanera, y dijo, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Claro. Y entonces lo empezamos a desarrollar. Yo fui su primer compañero de entreno. Muy bien, muy bien. Y después, ¿cómo involucran al tercer hermano? Bueno, la verdad es que pues siempre se pegaba, pues. No podíamos quitarlo ahí. No, no. Bueno, pues, normalmente, pues como lo que empieza, el deporte se ve como difícil. Claro. Se ve como, ¡ala, no! Yo voy a caer de nuca. Y esos son de los mitos que, les digo, no son ciertos. Lo que mencionaba mi hermano, a raíz de eso, pues, nacen nuestras academias para poder enseñarles cómo es el procedimiento. Desarrollamos un programa de 10 pasos donde, pues, es técnica. Mira, eso no sabe qué está haciendo y es diferente. O sea, no es necesario que yo sea cinta negra en algún arte marcial como para poder hacer eso. Él es el ejemplo de eso, Andrés. Es uno de los, pues, alumnos que estuvieron ahí iniciando. Tony, pues, Ale y yo sí empezamos hace 10 años. Tony y él tendrán unos 5 años haciendo esto. Ok. Él era el que, así como está aquí en el set, él era atrás de cámaras. Él era el que nos hacía los videos y, pues, poco a poco, él empezó como a iniciarse, iniciarse. Empezó a vencer su timidez y, pues, ahora... ¿Está un campeón? Sí. Ahora usó rastro. Ahora usó rastro. ¿Ese le ha el toque o no? Genial. Para cualquier persona, bueno, Andrés ya lleva también un tiempo, un par de años practicándolo, pero digamos hoy que yo también quiero involucrarme en algo. ¿Puedo hacerlo? Claro. Yo les pregunto a todos, porque yo me animo. La cosa es que salga y que no salga a dañar. No, no, por supuesto. Hay trucos básicos que se pueden aprender y en un día, o sea, en un día se puede sacar... No, yo creo que no es un día. Yo creo que es un minuto, el minuto que nos queda ahorita. Vamos a hacer la magia de la televisión. Quítate los tacones. Y cuando regresemos van a ver a Tuti volando, así que no se pueden mover de ahí. Exacto. Quédese, porque me voy a cambiar para poner un poquito más cómoda. Esto es muy incómodo realmente, no se vio, pero ahí están los tacones. Igualmente, quédese, porque seguimos aprendiendo y luego seguimos platicando de más acrobacias modernas. Bueno, lista para el tricking ahora, chicos. Gracias por estar aquí. A ver. Bueno, Tuti, hoy vas a aprender lo que se llama la Tornado. ¡Dios mío! Y si lo logras, te tenemos un lindo premio, ¿verdad? Una playera. O sea, hasta condicionante. Muy bien, me gusta. Entonces, Frankie te va a mostrar los pasos. Entonces, Frankie, ¿por qué pasa a Frankie? Esta es la patada Tornado. Ok. Ahora vas a seguir los pasos junto con Frankie. Entonces, necesito que te pongas aquí a la par de él y vas a seguir los pasos que él te va a ir mostrando. Eso. Quienes los brazos. Ahora, pones tu pierna derecha junto a la izquierda. Muy bien. Volteas la vista. Ajá. Subís tu pierna izquierda y pateas con la derecha. ¡Boom! Excelente. Ok. Otra vez. Estira. ¡Oh! Muy bien. Muy bien. ¡Excelente! Muy bien, Tuti. ¡Buenísimo! Te has ganado tu playera. ¡Yay! ¡Sí! ¡Eso! Tu playera. ¡Yay! Muchas gracias. ¡Buenísimo! Ahora nos hacen una demostración ustedes, por favor. Muy bien. ¡Excelente! Vamos a verlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!